Muy buenas a todos hermanos de Acero, bienvenidos a otro video más y por fin gente ya tengo Chivalry 2 y como ustedes saben yo tengo una idea de hacer un proyecto con la comunidad para que digamos podamos jugar bueno de vez en cuando entre todos reinos un rato básicamente bien así que bueno me demoré un poco como les había dicho, les había contado en el último video de Chivalry que de que me iba a demorar un poco en conseguirlo porque bueno estaba esperando que se libere un poco la tarjeta que la tenía súper cargada así que ya está, ya lo tenemos, ahora sí dentro de poco voy a anunciar cómo vamos a hacer, lo vamos a hacer por Discord seguramente y obviamente para PC así que estén atentos al canal con las noticias que voy a ir dando sobre este juego porque tengo una idea para pasarla de 10 gente, lo vamos a pasar de 10 estoy seguro porque es un juego súper divertido, lamentablemente yo jugué la beta por digamos prácticamente toda la beta y bueno tenías la progresión que se iba guardando, ahora tengo que empezar todo desde cero así que bueno tengo que empezar a levelear los personajes otra vez aunque se suben bastante rápido pero bueno la idea por el momento voy a ir subiendo videos así como este que están viendo ahora gameplays nada más jugando, riéndome un rato y compartiéndolo con ustedes espero les guste la idea, apoyar con likes y también bueno hoy tengo un día súper atareado porque también salió Naraka, la beta, la última beta porque después va a salir de forma oficial también salió un nuevo mapa de HUD que todavía no lo probé así que espero que apoyen con muchos likes esos videos también aparte de los de Porono obviamente así que nada más gente, los dejo con el video, espero les guste y nos vemos en el campo de batalla para que conecte mi golpe, a veces entra, a veces no, es medio raro, WTF, me están tirando de donde, bueno bien ahí cuidado, lo reventé la cabeza cuidado, acá hay gente a mi compa no, a mi compa no ven, esto es lo que digo, a ver si me sale mira ahí va a veces, a veces entra, a veces no entra ajá, no wow let's go, pensé que era claro, tenía la misma arma oh, como abrió la boca para que le entre el hacha ajá, ajá, ajá oh my god vamos, ahí va vamos, ahí va vamos, vamos 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 ¿Qué headshot me dieron, gente? ¡Oh, Dios mío! Venga, venga, venga Adentro Toma, ahí tenés Uh, ojo ¿Querés jugar las tiraditas? Uh, pero si le quedó en el hombro Clavado mi hacha ¿Cómo puede ser que le seguía usando el... Le seguía sirviéndole el brazo Voy a por ese bastardo, ¿eh? Toma, ahí tenés Let's go Lo mató, ah no, lo mató mi compa Bueno, no pasa nada La cuestión es que te comiste un hachazo Y eso me gusta Uh, 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 uh Adentro Let's go Vamos Sí, señor Vienen más, vienen más, ¿eh? Toma Adentro Uh, fue el brazo No se lo corté yo No se lo corté yo No se lo corté yo Pero Estuvo bien Oh, me quedé sin arma ¿Quién me mató? Let's go Toma Toma En el suelo lo patea Qué bueno Vamos, ¿eh? Uh, flechazo No, me tiene en la mira Uh, uh, uh No, my God Let's go Let's go Let's go Está ahí nomás Está ahí nomás Mira, están avanzando Mala decisión por ellos Uh Oh, 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 oh Vamos Toma Toma, pelado Ahí en la cara Let's go Ay, ¿quién tenés? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Motherfucker Ey, deja a mi compa Let's go Vamos, bolas